Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy estoy tan feliz, estoy tan emocionadamente feliz El estómago y mi corazón lleno es mariposa Porque el 7 de diciembre se va a llenar en todos los cines de Chile La película de mi vida que dura 60 minutos y un poquito más De Wincy O'Yarcy, ese joven cine hasta chileno Así que espero que vayan a verla porque está de lujo Los invito La última vez después, acuérdense Eso soy yo pues, no hay más ¡Gracias!